Y dijo algo así como, a mí yo quisiera que alguien me explique por qué suben los precios. ¿Le podés explicar al presidente? Mirá, digamos, siempre la inflación necesita convalidación monetaria. O sea, esto que algunos nos critican a muchos economistas de ser ortodoxos, en realidad desde mediados del siglo XVI el mundo sabe que si aumenta la cantidad de moneda, en aquella época era el oro, genera lo que en aquel momento se llamó una revolución de los precios, luego se llamó inflación. Y me parece que estamos frente a la convalidación, o sea, un proceso inflacionario que se ve convalidado por una expansión fiscal y monetaria enorme que tuvo la Argentina en los años previos, y en la expectativa de que esa expansión fiscal y monetaria continúe hacia adelante. Ahora, la idea esta de vender, la idea de que es multicausada, que son muchas las razones, obviamente esconde, digamos, esa simplificación, si querés, esconde la verdadera naturaleza de la inflación. La inflación no es nunca un fenómeno de un precio, un mercado, un sector, sino que es el, como se define usualmente, es el aumento generalizado y continuo de todos los precios de la economía, precios de bienes y de servicios. Pero producto de la emisión monetaria. Sí, necesitas la convalidación monetaria y no se arregla con micro. La inflación es un fenómeno macro que demanda medidas y políticas macro. Y el gobierno intenta hacer todo por el lado de la micro regulación, tocar un día, si son 100 precios más congelados o 50 menos, el otro día, priven exportaciones, cuando en realidad el efecto va a ser absolutamente el contrario, como ya demostró después de la famosa frase de Néstor Kirchner, que veía que en tu programa la repetían ayer, de la carne para los argentinos, digamos. O sea, es ridículo pensar que porque toques un sector o un mercado, afectes la inflación. La inflación es un problema macro y la macro ha sido descuidada sistemáticamente, no solo por este gobierno, sino por los últimos cuatro gobiernos de la Argentina, sin duda, digamos. Entonces, no hay razones para creer que si se sigue haciendo lo mismo, se obtengan resultados distintos en materia inflacionaria, por lo menos durante este cortísimo plazo, y en la expectativa de que el gobierno pueda hacer algo muy distinto, sabés que está muy minada por las cuestiones que hacen a las internas en el entorno presidencial, y por la misma lógica de funcionamiento de la economía argentina, que cada vez más limita las decisiones de los gobiernos cuando no resuelven de una, cuando tienen el poder para hacerlo, el problema de la inflación. Contame una cosa, ¿tenés opinión formada sobre esta nueva medida del presidente de congelar las exportaciones de carne durante un mes? Mirá, digamos, está la idea de que si vos prohibís la exportación de algún producto, que en este caso es comida, o sea que usualmente son la mayoría de los productos que produce la Argentina, vas a lograr que el precio interno no refleje determinadas condiciones de los precios internacionales o del mercado internacional. Entonces, o le cobras un impuesto, como sucede con las retenciones, que son los productos primarios, y manufacturos de origen agropecuario, o prohibís directamente la decisión de las exportaciones. Y mi impresión es que lo que vas a lograr es que el resto de los cortes de carne, que son los que no se exportan, aumenten, porque en definitiva vos sabés cómo funciona, ¿no? La vaca tiene dos medias redes, la cortás por la mitad, le sacás corte, hay cortes que se mandan afuera y el resto de los cortes no. Y el valor es un promedio, en definitiva, de la medias redes. Entonces, si prohibís que se venda caro algún corte, va a ser que los otros cortes que podría vender más baratos los venda más caros. No sé si se entendió, ¿no? Y me parece que ese es el efecto final y ya pasó. O sea, esto que está haciendo el gobierno es una burrada. Es una burrada y lamentablemente es otra burrada de tantas en la existencia de este empecinamiento sistemático, en repetir medidas que no funcionaron nunca y que no hay ninguna razón para creer que puedan funcionar en el futuro, ¿no? Luis, buenas noches. Claudio Zin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Te traslado una pregunta de una persona que está viendo el programa. Me dice, pregúntale, por favor, cómo explica este fenómeno. Europa, leo textual, ¿eh? Europa emitió muchísima moneda en estos últimos meses. Estados Unidos también. Y Estados Unidos también. Y no tienen inflación. Digamos, Europa emitió por el plan de ayuda a todos los países que han pasado la pandemia. Y muchísimo dinero. Y la inflación sigue estando donde estuvo siempre. Explicaciones. Mira, la explicación más sencilla de todas es que lo que se emite en esos países y queda circulando, que no es todo, porque muchas veces los bancos centrales emiten por una ventanilla y rescatan el dinero por la otra. Es el claro ejemplo de la rezaba federal de los Estados Unidos. Lo que se emite y lo que queda circulando tiene demanda. El problema es que en Argentina lo que se emite no tiene demanda. Los argentinos no queremos esos pesos que se emiten por motivos fiscales. Y en general, todos estos episodios de aceleración inflacionaria y ni que hablar de los llamarados o conazos inflacionarios siempre han estado acompañados de fuertes caídas en la demanda de pesos. No es solo un problema de que te sobran pesos porque se emite mucho, sino que empiezan a sobrar y mucho y cada vez más porque los argentinos... ¿Cómo? La gente no lo quiere, claro. Claro, la gente no lo quiere, ¿no? Luis, ¿pensás que en el corto plazo el salario, no te digo que le gane a la inflación, al menos le empate, o que vayan a penales si querés, pero que deje de perder contra la inflación el salario, los ingresos? Mira, eso no estaría pasando, ¿no? O sea, de hecho, si vos mirás desde 2017 para acá... No, no, es todo negativo desde 2017, 2018, pero a futuro, te digo, ¿ves que le empate o que gane 1 a 0? Es que, digamos, no hay margen para que eso suceda en la mayoría de los sectores de la economía, digamos, ¿no? O sea, la rentabilidad de muchos sectores se ha visto seriamente comprometida, y no solo por la pandemia, esto es pre-pandémico, producto de políticas económicas muy erradas, de las regulaciones que estábamos hablando, de los cambios de reglas sistemáticas. Yo la vez pasada que hablamos con ustedes, ¿se acuerdan? Justo era un momento de muchas leyes, muchos decretos, muchos cambios, y uno decía, mirá, la verdad que es increíble que las mejores mentes del país estén todo el día pendientes de lo que sale en el boletín oficial, porque cada resolución, cada medida de cualquier secretario de Estado, y ni que hablar de los decretos presidenciales o de los decretos de necesidad de urgencia, afectan severamente la rentabilidad, digamos, de la economía, y eso es un contexto en el cual no se puede seguir hacia adelante. Si no tenés un sector rentable, privado, rentable, no se genera la riqueza con la potencia que podría generar la argentina, el sector rentable, el sector privado no es productivo, y si no es productivo no puede pagar buenos salarios, por más que quiera. No le podés imponer a un sector que no es rentable salarios altos, porque no los puede pagar. Entonces, la situación hoy es de mucho compromiso, la Argentina es un país que no invierte, tenemos la tasa de inversión más baja de los últimos años, casi en nuestra historia, en los últimos dos años llegó al 13,5% del PBI, o sea, básicamente nada, ni la mitad siquiera de lo que invierte un país con apetito de dejar de ser emergente y convertirse en un país medianamente desarrollado, y entonces es imposible que con ese contexto de inversión el salario pueda, el trabajo sea productivo y por lo tanto se puedan pagar buenos salarios. Gracias, querido Seco, un abrazo muy grande, Luis. Un placer, hasta pronto. Gracias, muchísimas gracias.